Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva temporada, esta segunda temporada nuevamente desde AricaTV y por supuesto nuestras redes sociales que están junto a nosotros en esta nueva temporada, fronteranorte.cl y también Arica365, hoy día tenemos un invitado de lujo, nuestro invitado para esta ocasión es Micho Music, por favor Micho bienvenido al programa, cantante nacional, yo le digo, él se hizo la vuelta larga, nació en Antofagasta, se fue a Santiago, vino Arica, está acá con nosotros para que nos muestre un poco de su trabajo, de lo que está haciendo. Micho, por favor, te invito a que nos sentemos en nuestro espacio, estamos desde La Negra, restaurar La Negra, ubicado aquí en el Valle de Azapa, ya llegamos donde va a ser este espacio aquí para poder conversar de todo lo humano, de lo divino como se dice, en esta segunda temporada quiero decir, recuerden que estamos con nuestras redes sociales que están junto a nosotros que son fronteranorte.cl y también Arica365 y ustedes saben que también nuestra, la televisión local, la televisión de siempre, AricaTV, así que estamos con nuestros auspiciadores, primero quiero saludar para las tablas saladas, para las tablas dulces, aquí está, la postramos, se llama Sweet Cake, para ustedes pueden pedirlo, están en las redes sociales, ahí está Elías Vegaso que también es parte de esta producción, aquí está todo para que podamos ahí picotear y también el agua, agua alcalina, oasis del norte, punto cero, ustedes pueden encontrar esta agua que yo ya me voy a servir de inmediato, por favor, mucho así, para que estemos acá, sobre todo yo sé que los cantantes, para que no se les seque la garganta siempre, tienen que hidratarse, yo no canto ni en la ducha, pero bueno, Micho, gracias por acompañarnos en este programa, en esta nueva temporada, quiero que nos cuentes un poco acerca, porque tú naciste en Antofagasta, Sí, yo nací en Antofagasta, en el año 95, bueno, Antofagasta duró solamente un año en aquella ciudad, después me fui a Santiago, hice mi vida en esos lugares, después retomé mi vida, venirme a Arica, aquí, bueno, me dediqué a estudiar y también ya me empecé a dedicar acá a la música, que ya se va a cumplir este domingo un año donde empecé desde la música, así que... ¿Cuánto nace tú, la faceta musical, de dónde viene? Bueno, de mi familia, nadie, nadie hace esto, de cantar, pero yo desde pequeño me gustó, desde que yo creo que tenía 8, 9 años, escuchaba la radio, de repente la radio corazón, donde estaba directamente cantando, no sé, Cristian Castro, Miguel Bosé, entonces yo escuchaba más o menos cómo era cantar e intentaba imitar sus voces, hasta que un día me di cuenta que afiné tanto, que canté igualito a Miguel Bosé, pero cuando estaba pequeño, y así fue cuando me di cuenta que me gustaba la música. ¿Todo esto en Antofagasta? No, esto nació en Santiago, sí, esto nació en Santiago cuando yo empecé a darme cuenta que la música me gustaba. ¿Cómo te fuiste desarrollando en Santiago y cómo lo tomaste? Bueno, normalmente cantaba para mí, me gustaba mucho la música, como niño pequeño que uno le da vergüenza de repente decirle a los papás, me gusta la música o me gusta cantar, da un poquito de vergüenza, pero me decidí entre los 13, 14 años en el colegio, cuando invitaban a hacer estos cursos, fui el único que levantó la mano, cuando dijeron ¿Quién quiere cantar? De 45 en uno, fui el único que levantó la mano y una profesora que en ese tiempo, bueno, desde Colombia, Rocío Sarmiento, me dice te espero a las 7 de la tarde hoy día, y ahí yo empecé a darme cuenta que la música era lo mío ya en grandes niveles, como se puede decir. ¿La importancia de la familia para una faceta como el canto y las artes en general? Claro, es difícil empezar a decirle a tu familia, me gusta esto, la música, porque normalmente las familias siempre quieren que uno sea, no sé, un ejemplo, el doctor, que el ingeniero, que sea un profesional de otra forma, pero cuando uno dice la música, la gente igual mira con un poco de desprecio a la música, a pesar de que la música es un arte, porque escribir, hacer música, hacer sentir a otras personas, tomar sentimientos de otras personas para crear, es un arte, yo creo que ahora se valora mucho más la música, más que antes, pero así fue, yo creo que la importancia de la familia igual está presente cuando te dicen dale, tú puedes, yo creo que cuando eso pasa uno toma confianza y logra lo que quieres, esa es la verdad. ¿En Santiago estudiaste? ¿Estudiaste luego? ¿Veniste acá a Arica? Sí, yo estudié en Santiago, pero no lo terminé, no lo terminé por muchas razones, y acá en Arica yo llego acá, me dedico a trabajar y a estudiar, y aquí termino mi carrera, así que aquí logro lo que yo siempre quise, terminar mi estudio y lograr lo de la música, que era mi sueño, grabar mi primer tema acá en Arica, entonces aquí Arica me dio la libertad y me dio también la oportunidad de poder hacer las cosas que yo quería. ¿A quién, a quién, a quién, a quién fue el primero que te dio la oportunidad, que tú dijiste, vamos, quién? Bueno, primeramente agradecerle, como siempre, yo digo agradecerle a Dios primero que todo por presentarme a MC Records, a Esteban Núñez, el productor musical, ingeniero musical acá en Arica, para mí, en lo personal, uno de los mejores productores musicales que te narica en estos momentos, bueno, él me da la oportunidad de grabar un tema, me dice, acércate tal fecha, veamos qué podemos hacer, quiero probarte, cómo trabajas, y justo en esos años falleció una niña canarica, se llama Josefa, ella falleció en el hospital, cayendo desde el quinto piso, esa historia creo que la sabían, y yo creé una canción para ella que se llama Te la llevaste, en honor a ella, y después tomo la decisión de crear mi álbum, y ponerle en honor a ella, Josefa, al álbum, que ya está por terminar, queda muy poquito, y así fue la primera vez que canté con MC Records, y me quedé con él, porque encontré el profesionalismo, encontré ese calor humano de una persona, y la ayuda, sí, eso es lo importante. Para conocer este caso, te juntaste con la familia, ¿qué acercamiento tuviste ahí en ese sentido? Para grabar con Esteban. O sea, para grabar, en homenaje a la... Bueno, yo lo primero que hice fue pedir permiso, permiso a los padres, que en ese momento estaban pasando por un momento, como cual es el padre, pedir un hijo horrible, y me acerco a ellos para preguntarles si existe la posibilidad, y el permiso para grabar en el nombre de Josefa, te la llevas, y ellos me dijeron que sí de inmediato, yo saco el tema, a pesar de no ser conocido, el tema tuvo 500 visitas en un día, entonces eso quiere decir que lo que hice, tuvo bien, su familia lo recibió bien, y desde ahí que me dediqué ya a pensar en grande, decir ya, la música tengo que seguir trabajando y hacer lo mío. ¿Qué te pasa cuando ves esas 500 reproducciones, no sé si me imagino, YouTube, que es lo masivo? Claro, yo subí a YouTube, yo subí a YouTube mi canción, y dije, bueno, quizá tenga 20 visitas, que es la familia, siempre uno espera a la familia que escuche la música, pero cuando veo que ya llegaba a 100, 200, 300, 400, 500 visitas, en un día, para mí fue una sensación de, en lo personal, tenía una emoción dentro mío como una felicidad interna, no la demostré al resto, sino que yo estaba contento por mí, decía, bueno, lo que estoy haciendo está bien, y claro, la alegría estaba ahí, pero no sabía lo que iba a venir después, ya después de eso, de la primera canción, hago un segundo tema, el cual me abre las puertas, yo creo que fue el tema más que el artista, el tema fue el que abrió las puertas a lo que estoy viviendo ahora, que es algo hermoso para mí. Sí, los sentimientos, me imagino, la familia, ¿qué te dijeron, lo primero que te dijeron? La primera vez que yo dije que iba a hacer una canción, nadie me la compró, nadie me, como que, como que fue como, ya, perfecto, hácelo, pero nadie me compró el sueño que yo tenía, o sea, era como yo quería lograr que mi primer tema fuese especial, pero también nadie compró eso de que el artista, sino que más que nada era como yo, como persona, haciendo un tema y logrando mi sueño, pero esos sueños se transformaron ya en metas, o sea, eran como, tengo que lograr que la siguiente canción tenga más visitas que la primera. Entonces, cuando yo logro en el segundo tema tener el triple de visitas, yo creo que ahí la familia empezó a darse cuenta que yo lo que estaba haciendo era algo que yo quería para mi futuro, porque para mí la música, en mi sueño, es trabajar de ella, pero más que trabajar de ella es expresar el sentimiento a las personas, porque mi música es romántica, pero que la gente escuche y sienta, quiero que sienta, quiero que viva algo, quiero que recuerde algo con mis canciones, ah, yo pasé por ese momento, yo lo pasé, o yo estuve ahí, o algo parecido le pasó a mis papás, o a mis hermanos, cualquier cosa, para mí eso es grato. Estabas leyendo en tu biografía, tuviste contacto con la radioactiva, yo sé que también algunos cantantes de acá, ariqueños, tienen contacto con radioactiva. Lo que pasa es que yo hice mi segunda canción, que se llama Te extraño, Te extraño fue el tema que a mí me abrió las puertas, porque es un tema real, bueno, todos mis temas yo los escribo, yo soy el que los escribe, pero este tema es un tema real, es algo que me pasó a mí, entonces cuando yo hago este tema, estoy terminando el tema y para mala suerte, se corta la luz dentro de la producción, se corta la luz y se nos apaga el computador y quedamos ahí tirados, teníamos que estrenar el tema ese día, y yo le digo al productor musical, oye, pero no tiene el notebook con el mismo programa, pero me dice, no tengo el beat, yo le digo, no importa, grabémoslo a capela, pero cómo te vas a equivocar, es tu segunda, no importa, yo voy a imaginarme que lo tengo en la cabeza y grabé así, encima la canción, sin beat, a capela, la canción sale, se estrena, empieza a tener visitas, ya llegaba a las 600 visitas, 700 visitas, y en un momento u otro me llaman de la radioactiva que mi canción iba a ser partícipe de una parrilla musical que estaban haciendo los días jueves que se llamaba Suena en Radioactiva, con el pape Salazar, yo claro, la emoción que tenía adentro, el nerviosismo, no sabía qué hacer, mando el tema y empieza a sonar en la radio, me llaman por teléfono, hace algo bien entretenido, y a la semana tenía mil visitas, a las dos semanas, dos mil visitas, tres mil visitas, y ya hasta que, bueno, saco el video oficial de Te Extraño, que lo pueden buscar en YouTube, se llama Te Extraño de Micho Music, y ya llegamos a las 13 mil visitas, entonces ahí dije yo, ya, la música me está dando la oportunidad de hacer lo que siempre quise, así que voy a seguir, voy a seguir haciendo música, y así fue como fui creciendo durante un año, porque esto fue, para la gente dice un año, pero para mí fue corto, porque la música yo no la grabo cada una semana, o sea, puede pasar un mes, dos meses y hago una música, entonces, fue algo grato para mi vida, y la oportunidad que se me está dando ahora, yo le agradezco, la emoción del segundo tema fue grande, yo lloré, realmente yo lloré, expresé y boté el sentimiento que tenía de emoción, al llorar. He entrevistado a hartos artistas, a algunos les cuesta más que a otros, a otros nos presentan partiendo, a otros ya tienen una trayectoria ya consolidada, pero todos me dicen prácticamente lo mismo, en Chile es difícil vivir de la música, he entrevistado a gente de Australia, gente de Alemania, dicen, no, acá tenemos financiamiento estatal, claro, pero ellos consideran que el Estado chileno ha sido no tan generoso con las artes en general, ¿qué piensas tú respecto a esa situación y si te ha costado este año que tienes de carrera poder vivir prácticamente la música o tienes que estar con trabajos paralelos? Claro, bueno, normalmente yo de que tengo conciencia, conocimiento, sé que no hay apoyo musical en Chile, y no es solamente para, es para todos los estilos, cumbia, pop, lo que sea, siempre hay poca ayuda. Las ayudas que han habido acá en Chile han sido los programas, por ejemplo, Rojo, entre comillas, Gingo y otros programas que dan la posibilidad de salir de ahí, pero hasta ahí no nos llegamos, no hay una publicidad global dentro de la música, porque si hablamos de Puerto Rico, en Puerto Rico levantan una piedra y al otro mes el artista de Puerto Rico ya es famoso en los Grammy, pero aquí yo siento que en Chile hay mucho talento musical, muchísimo, muchísimo, hay muchas voces maravillosas y yo creo que debería haber un poco más de apoyo en cuanto a lo musical, normalmente yo soy el que pago mis canciones, mis producciones y cuesta, a pesar de que siempre hay una persona que te pueda apoyar o ayudar, siempre cuesta, siempre cuesta pagar, trabajar y pagar el tema, porque uno dice, bueno, está en cantidad de plata la cual me serviría para otras cosas, pero también es la oportunidad de cumplir un sueño y yo creo que si uno se esfuerza lo logra, independiente de si hay o no ayuda, el que la sigue la consigue, entonces uno tiene que esforzarse, ser perseverante todos los días, siempre hay bajones, que eso siempre yo creo que a cualquier persona le pasa, hasta el artista más grande tiene bajones en cuanto cuando dice, chuta, ahí me está tomando mucho en cuenta, no estoy siendo escuchado, pero ahí está, ahí está la perseverancia de decir, no, tengo que seguir y seguir y seguir hasta que lo consigamos, ¿cómo se pueden controlar las frustraciones respecto a esto? porque a mí me ha pasado, alguna vez yo quiero tirar la esponja, pum, no más. Yo creo que ahí está, ahí está el círculo familiar, ahí están los amigos, ahí está cuando está la pareja, yo creo que ellos son como el pilar, ahí está el pilar porque, por ejemplo, yo tengo un abuelo en Santiago que siempre me dice, oye, yo quiero que me envíen mi disco, porque me quiere que yo termine mi disco y se lo envíe, y él siempre me dice, no, tenés que seguir, tenés que hacerte famoso, tenés que seguir, tú tenés que luchar, tengo otro tío en el sur, en Valdivia, que está todo el día escribiéndome por Facebook, tú tienes que seguir, tienes que hacer esto, no te bajes, tú eres bueno, ese apoyo de decir que tú eres bueno, que tú sirves para esto, vale más que cualquier cosa, yo creo que es el entorno familiar, no estoy hablando solamente de la familia de papá, mamá y hermano, no, estoy hablando de entorno familiar completo, cuando una familia completa, tíos, padrinos, abuelos te apoyan, yo creo que da fuerzas para seguir haciendo música, si esto es así, el apoyo familiar es fundamental. Dicho, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, recuerden que estamos con Agua Alcalina, Oasis del Norte, punto CL, usted va a encontrar el agua, haga su pedido también, y por supuesto estamos con Sweet Cake, ahí las tablas, las dulces saladas, ahí las puede pedir, está apareciendo en nuestra pantalla lo que usted va a reservar, así que vamos a ir a una pausa, ya estamos de regreso a estos desnudos, la segunda temporada, este es un capítulo.